En labores de patrullajes de la Policía Nacional por el sector de la Carrera 37 con calle Décima Norte del barrio San Eduardo del municipio de Aguachica fue capturada por orden judicial la señora Carla Melisa Bautista Álvarez de 24 años de ocupación comerciante luego de solicitarle antecedentes judiciales figurando en su contra una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y fabricación por detenencias de armas de fuego de fecha del 22 de agosto del 2019 la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía Seccional 21 del municipio de Aguachica para que cumpla su condena en centro carcelario